Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Muy buenos días, muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el Estado de Campeche en donde está tu familia, Jorge González Durán. Me distinguí de irrespetable familia. Así es. Sí. Y muy querida además. Muy querida familia. Sí. Sí. En Yucatán, a donde está la tuya. Sí, también a mí, así es, tengo familia en Yucatán. Julio César Silva. Así es. Allá en Yucatán. En Yucatán, en Mérida. Creo que son los únicos que nos ven. No, 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 yo creo que también nos ve Rafael Vega también seguramente. ¿Quién es Rafael Vega? Rafael Vega es tu director de Noticias en Yucatán, en Mérida. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Rafa. Sí, sí, Rafa Vega. Ah, bueno, sí, si tiene tiempo, sí, cómo no. Sí, claro. Pero también tiene mucha chamba. También. Bueno, ya vamos como en siete. ¿Verdad? Pues sí. En Quintana Roca, ahí sí podemos contar por cientos. Y en playa, ni me digas. Así es. ¿Verdad? Jesús Martín Medina. Todos los taxistas. ¿Cómo estás? Bien, bien, Lili. Buenos días. Jesús Martín, pues nada más es el secretario general del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río. Allá en Playa del Carmen. En Playa del Carmen. Sí. ¿Verdad? Qué joven estás. Gracias. ¿Verdad? Sí, cómo no. Sobre todo para quedarse pelón. Estás muy joven. Bueno, acá lo va por el plato de 19, 36 años. Fíjate, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se empezó a caer el pelo? Desde, bueno, desde que estaba yo en la, en la preparatoria, me, me he arrafado. No me digas. Siempre, siempre me gustaba andar a la. Oye, pero pensé que era candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque todos son pelones de ahí. No, pelones son los que nos quieren dar a los ciudadanos quedándose con nuestros impuestos. Esos sí, son pelones. Peladas. ¿También? También. Sí. Bueno, esas se las darán a ustedes. Pero es, es, es raro ver a una gente tan joven ya con estas, ¿qué te podré decir? Pues estas características que les impiden tener caspa, fíjate. Sí. No se les pegan los piojos. Pues tiene sus. Tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas. No va al peluquero. No, sí tiene que ir, ¿no? Sí, sí, una vez cada quince días, ¿verdad? Para quitarle ya el exceso. No, y por acá, porque casi te salen, ¿no? Sí. Acá las patillas. Las patillas, la parte de atrás, sí. Ajá. Entonces, así es bien en dejarte barba. Por algún lado, es verdad. Y acá dice nada más acá, grabar el bigote y las cejas. Pues sí, y las cejas también ya se te están cayendo, ¿eh? Poco a poco. Sí, a ver si no después de que termine el liderazgo este, ya te quedaste hasta sin pestañas. ¿Por qué le pregunto eso? ¿Hay mucho estrés allá? Bueno, es lo normal, yo creo, como en cualquier otra agrupación, como cualquier otro sindicato, yo creo que lo normal que se produce va a ser el trabajo en todas las cuestiones que tenemos. Hablando un poquito ya de lo que es el sindicato de taxistas, tenemos actualmente poco más de dos mil socios, poco más de cuatro mil operadores, son cerca de seis mil familias que dependen de lo que es el sindicato de taxistas. Yo tengo treinta y seis años de edad, soy de Playa del Carmen, bueno, nací en Mérida, pero toda mi vida he vivido en Playa del Carmen. ¿Qué es toda tu vida? Mis treinta y seis años prácticamente de edad he estado en Playa del Carmen, salvo cuando me fui a estudiar a la ciudad de Mérida. Este, y tengo... ¿Qué estudiaste? Estudié licenciatura de turismo en Mérida y tuve la oportunidad de cursar unos, algunos cursos, vaya a ser, en el TEC de Monterrey, este, pero estudié licenciatura de turismo en la San Agustín. Bueno, parece que, por lo que nos dices, eres el primer líder taxista universitario, creo que del, no sé si de Quintana Roo, pero sí de Playa del Carmen, con seguridad. Bueno, tengo toda la oportunidad, como le dije, de estar en la, de estudiar licenciatura de turismo, participé en la administración pública en la época de, cuando estuvo como presidente Román Quian, como director de turismo, este, hablo inglés, hablo un poquito de francés, entonces, he estado metido en lo que es la cuestión turística algo de tiempo, he tenido la experiencia de estar en el sindicato en otras áreas, empecé como secretario de deportes, estuve también como secretario de trabajo, estuve participando con Rubén Aguilar como secretario del interior, y ya de ahí fue donde pasé a la administración pública como director de turismo, y actualmente como regidor de turismo. Porque ayer que estuvimos con tus compañeros del sindicato Andrés Quintana Roo, hablábamos de todas estas campañas que les llegan, que los, pues empapan de situaciones difíciles relacionadas con la seguridad, tanto de los choferes como de los pasajeros, la penetración del narco en sus operadores, de actividades ilícitas dentro de estas agrupaciones, y mucho nos sorprendió, recordarás, cuando hace un mes, mes y medio, en diarios nacionales incluso se habló de que Playa del Carmen ocupaba el primer lugar en los municipios con mayor seguridad en el país, y bueno, alguien se encargó, quince días después, de bajarlo al último lugar en seguridad dentro de los municipios del país, y de eso relacionaban mucho a los taxistas. Definitivamente el sindicato no está exento a este tipo de cuestiones, de problemas, ya que al ser un sindicato tan grande, no tanto como el de Cancún, pero es un sindicato grande dentro de lo que cabe en el municipio, entonces obviamente hay taxistas que pues se ven involucrados en ciertas cuestiones, eso le compete a la autoridad correspondiente de trabajar en cuanto a eso, nosotros como directiva, como comité directivo entrante, estamos muy enfocados, o vamos a estar muy enfocados en lo que va a ser el trabajo hacia la comunidad, para cambiarle un poquito la percepción que tiene la ciudadanía de nosotros los taxistas, también hay cosas que podemos hacer, que el sindicato puede hacer en favor de la ciudadanía, no tanto en cuestiones laborales, sino también en cuestiones de apoyo hacia la sociedad, hacia los playenses, hacia la misma familia de los taxistas, es importante retomar el trabajo en cuanto a lo que es la capacitación en los operadores, en los mismos socios, en el mismo comité directivo, que tengamos nosotros, que podamos tener una capacitación constante en la estructura del sindicato, que podamos poder atender y darle un servicio de calidad que merece, no sólo el turista, sino también la población, porque si bien nos va bien en temporadas vacacionales, con lo que nos deja el turista, en temporadas bajas, es cuando vivimos de la población, es cuando la gente playense requiere del servicio de taxi, entonces también tenemos que retribuirles un poquito a ellos, tenemos que apoyar a la comunidad, tenemos que apoyar, hacer esta parte social que debe de tener el sindicato también. Y bueno, y es que en el caso de ustedes, del sindicato de taxistas, es Lázaro Cárdenas, ¿no?, en Playa del Carmen, pues esa relación muy estrecha que debe tener con la comunidad, porque como agrupación es la misma que ofrece el servicio de transporte urbano colectivo, ¿no?, y es allá donde también creo que hay un área de oportunidades muy importante para la agrupación, para mejorar ese servicio. Definitivamente hay bastantes áreas en las que está, tiene el sindicato, tiene gerencia, entonces hay que trabajar en todo esto, incluso ya se manejan algunos proyectos que ya tiene el sindicato en cuestiones de apoyos para estudiantes y todo, pero hay que retomar todo esto, no solo a los estudiantes, sino a las personas de la tercera edad, sino a diferentes sectores a los que se puede apoyar, a los que se debe de apoyar, y que, pues yo creo que el sindicato tiene una deuda con la sociedad, debemos de apoyar a la sociedad, debemos apoyar a la gente playense, debemos apoyar incluso a las familias, no solo de los operadores, sino de los socios, a todos los que dependen del taxi, porque en realidad es momento de consolidar nuestro sindicato como uno de los más fuertes, y todo esto lo podemos lograr siempre y cuando estemos unidos, tanto socios, como operadores, y como la misma sociedad, yo creo que es el momento de hacer este trabajo, esta labor, hay espacios en los que podemos llevar brigadas médicas que puede tener el mismo sindicato, dentro del mismo universo del sindicato tenemos bastantes socios, que sus hijos estudian, por un decir, odontología, entonces podemos utilizar estos ayudantes, o sea, a estos compañeros, invitarlos a que vengan a hacer una brigada de limpieza dental, por así decirlo, en alguna en alguna colonia donde sepamos. Que empiecen a hacer sus prácticas odontológicas. Que les sirva a ellos como prácticas, y que nos ayude, que sea, que sea todo patrocinado prácticamente por el sindicato, y si podemos detectar que en la colonia Villas del Sol viven 500 taxistas, sean socios o operadores, podemos llevar una brigada allá un día para la comunidad taxista, para la familia de los taxistas, y al día siguiente repetir la brigada, pero ya para la gente de la colonia. Entonces, hacer este tipo de trabajo en beneficio de la comunidad, y también de la familia de los taxistas. En Cancún, la población en general utiliza el servicio de taxis como una manera rutinaria, para ir a la escuela, el trabajo, etc. En Playa del Carmen sucede lo mismo, ¿cómo están las tarifas allá? ¿La población usa el taxi con mucha frecuencia? Definitivamente, hay muchos sectores de la población que sí utiliza el taxi, normalmente utilizan lo que son las combis, lo que son los urbanos, hay quienes utilizan el taxi ya dependiendo de la distancia donde vayan a ir, entonces ahí tenemos que manejar con ellos algunos planes de apoyo, de descuento, para la gente que constantemente está utilizando ese servicio, la gente de la población, como les decía, ahí tenemos dentro de lo que es Tuxa, tenemos unos urbanos que dan el apoyo a estudiantes, que van a las universidades, no se les cobra, es totalmente gratuito, entonces de alguna manera tenemos que trabajar ya en tener las credenciales de los estudiantes en un padrón para poder darles este precio especial o esta corrida gratuita a lo que serían los estudiantes, no solo en los Tuxa, sino también podemos hacerlo entre lo que es el vehículo de colectivo, lo que son las combis. ¿Qué empresas tiene el sindicato de Playa del Carmen? Bueno, tiene lo que son las combis colectivas, tiene lo que es la escuela, tenemos una escuela. ¿Escuela de qué? Una escuela primaria, tenemos primaria y secundaria dentro del sindicato donde estaba antes ubicado en las instalaciones del sindicato, en la avenida 40, tenemos un consorcio, se llama Consorcio Educativo de la Riviera Maya, es una escuela que cuando se creó, se creó pensando para los hijos de los taxistas, entonces ahí hay que aplicar también un mayor descuento a lo que sería el beneficio para los socios, para los hijos de socios y de operadores. O sea, ¿les cobran colegiaturas? Se les cobra colegiaturas, sí, va a la escuela, lo que necesitamos hacer allá es utilizar también las instalaciones, aprovechar las instalaciones porque durante el día se está utilizando para las escuelas y en las tardes, pues bueno, ya está cerrada, entonces podemos aprovechar para ahí mismo, tener los cursos de capacitación hacia los mismos socios, hacia los mismos operadores que sean en la escuela porque está prácticamente céntrico, ya que los cursos que se dan de capacitación normalmente se hacen en el sindicato de taxistas que están a las afueras, entonces para acercarles un poquito más a los compañeros, estos beneficios pudiéramos utilizar lo que es la escuela. ¿Y dónde que el INE no les paga una renta por utilizar las escuelas y poner ahí todas sus casillas? Así es, claro que sí. ¿Verdad? ¿Y hay mujeres operadoras de taxi en Playa del Carmen? Sí, tenemos, poco a poco empezaron a entrar, no se animaban, han estado entrando, hay bastante número de operadoras, incluso de socias que trabajan su vehículo, yo creo que la oportunidad está abierta para todos, o sea, hay que, hay que, hay gente que quiere trabajar el taxi, tenemos que analizar los perfiles de la gente que quiere ingresar, no podemos abrirle el acceso a cualquier persona que llegue y diga, no, yo quiero entrar al taxi y nomás ahí traigo mi ingreso y que pague su ingreso, hay que ver, hay que hacerles el estudio socioeconómico correspondiente para ver de dónde vienen, las cartas de recomendación, o sea, hacer todo este tipo de labor que nos compete para poder ir viendo, este, quiénes son las personas. Eso es lo que te iba yo a preguntar, frente a una serie de cuestionamientos como los que existen, pues, la creación de un perfil con cartas de antecedentes no penales, etcétera, ¿no sería lo ideal para ir depurando esas contrataciones? Definitivamente, en alguna época, había las administraciones atrás, existía un departamento en el cual se hacía cargo de hacer todo este tipo de estudios para ver quiénes eran los que querían entrar, de dónde venían, dónde habían trabajado, todo este tipo de antecedentes que se les pedían. Actualmente, la empresa que nos daba ese servicio dejó de prestar el servicio al sindicato y entonces ya llegaban directo al sindicato, pero nuevamente la oportunidad de ahí la tenemos para volver a hacer este tipo de alianzas, para que haya gente responsable de encargarse de darle seguimiento a este tipo de solicitudes de la gente que quiere ingresar al sindicato. Una concesión, normalmente, es un patrimonio de quien la tiene y quien la trabaja, pero en lugares como Cancún, por ejemplo, en los últimos años, el valor de esta concesión se devaluó y ahora hay intentos del nuevo líder, de Erick Castillo, por revaluarla. ¿Cuál es la situación en Playa del Carmen de las concesiones? ¿Se han abaratado, siguen manteniendo su valor? ¿Cuál es esa situación? Definitivamente llegaron a tener algún valor bastante alto, bajaron, pero yo creo que ahí es cuestión de todos nosotros, para levantar lo que es el valor de la concesión, no sólo es que tengamos los espacios de trabajo, sino darle ese plus al socio, ese plus al taxista, llámese socio, llámese operador, el plus viene siendo las facilidades, la ayuda que se le da a ellos, que sientan que el sindicato está para ayudarlos y no nada más para cobrarles las cuotas, entonces lo que debemos hacer nosotros como sindicato es este tipo de trabajo para unir nuevamente a los socios, a los operadores, a tener nuevamente esta buena imagen con la comunidad, entonces yo creo que en base a esto, este tipo de trabajos que vamos a venir haciendo, el buen manejo en cuestiones de las empresas del sindicato, hablándose de tux, hablándose de lo que es las combis, de lo que es la escuela, todo esto es lo que va a venir a ayudarnos a darle ese extra, ese valor extra, ese valor agregado a lo que serían las concesiones. Y la vinculación de los taxistas con las empresas, o sea, particularmente el sindicato con las empresas hoteleras, ¿tienen sitios en muchos hoteles de la Riviera Maya? Hay sitios en varios de los hoteles, incluso en el área de Playa Car, no en todos los hoteles tenemos, pero hay un área donde ellos hablan y de ahí se desprenden rápidamente para ir. El incremento en los hoteles, bueno, ha sido bastante, ha ido creciendo, lo que son los hoteles, lo que son la oferta hotelera, los cuartos, de igual manera la oferta en cuestiones de taxi ha ido creciendo, en el 74 cuando se fundó el sindicato éramos aproximadamente 20 taxis, poco a poco fue creciendo, fue avanzando. Ahora son dos mil, dijiste. Un poquito más de dos mil, cerca de dos mil cincuenta, dos mil sesenta más menos, entonces este, obviamente ha crecido la oferta hotelera, ha crecido también la oferta del taxi, lo que tenemos que preocuparnos nosotros es por conseguir el trabajo, yo creo que ya la era del taxista, aquel que estaba en el sitio esperando que alguien se acerque y pida el servicio de taxi hacia algún sitio, ya acabó, no podemos esperarnos a eso, tenemos que competir con los grandes, como lo hacen los grandes, como vamos a vender nuestros servicios, tenemos que capacitar a nuestra gente para poder asistir a las ferias especializadas en turismo y ofertar nuestros servicios, darles a conocer qué es lo que tenemos, qué es lo que hay dentro del sindicato, los tipos de vehículos que tenemos, como son los del servicio especializado, los tipos de taxi, de ruleteo, o sea, ofertar todo esto que tenemos, demostrar qué es lo que tenemos, para que vean que también en Playa del Carmen el servicio de taxi es un servicio bastante bueno, bastante bien organizado y que bueno, las empresas que traen a sus turistas se fijen en nosotros para solicitarnos ese servicio. Eso es otro tema, la competencia aquí en Cancún con los vehículos piratas que dan el servicio de pasajeros, existe también en Playa del Carmen. Existe, existe en Playa del Carmen también, lo que nosotros tenemos que preocuparnos en este momento, como decía, era el tema de la capacitación, ¿por qué? Porque sabemos que por ahí está la aplicación del Uber, que si bien no ha entrado de lleno acá, hay en algunas ciudades donde ya funciona, donde ya hacen la solicitud del taxi a través de la aplicación móvil, y viene el taxi, les da el servicio, bueno, viene el vehículo, les da el servicio que da, el que presta el taxi, pero si bien sabemos es un vehículo particular, que no trae los permisos para este tipo de servicio. Y que no representa seguridad. Que pudiera ser un peligro. Porque no sabemos si cuenta o no cuenta. Aunque te vayan a recoger con una limusina. Definitivamente, y no sabemos si cuenta o no cuenta con una póliza de seguro que cubra esto. Entonces, a lo que me refiero yo cuando digo pelear con los grandes como los grandes, bueno, tenemos que modernizarnos, tenemos que crear una aplicación nosotros, donde podamos ofertar el servicio similar, pero decirle, nosotros nos respalda el sindicato, nos respalda nuestra agrupación, tenemos unas concesiones que sirven para eso, y todos los vehículos que están girando y que están trabajando, están monitoreados por el mismo sindicato para que cumplan con lo que es su póliza de seguro. Entonces, para que sepan que están protegidos utilizando nuestros servicios. Pero, ¿de cómo lo podemos hacer? Igual manera que ellos, poniéndonos al nivel de ellos, ofertando este tipo de servicios en las redes sociales, vaya en internet, haciendo alianzas estratégicas, no solo con los hoteleros, sino a lo mejor también con el mismo fideicomiso de la Riviera Maya, donde ellos se promocionan, que podamos nosotros tener un espacio para promocionarnos. ¿Y la relación con los demás sindicatos de los municipios vecinos, por ejemplo, Tulum? Sobre todo con Tulum. Con Tulum. Con Tulum, así es. Una separación reciente. Así es. ¿Cómo se da? Tenemos buena relación con Irán. Pero no hay, a veces hay roces. Ha habido roces en otras ocasiones. Hasta el momento nosotros tenemos una buena relación con Irán, con Antonio Domínguez en Puerto Morelos, también tenemos buena relación. Aquí con Cancún, con Erick Castillo, y de igual manera. Incluso en que estuvimos haciendo las visitas hacia diferentes lugares donde tenemos socios, tuve la oportunidad de ir a Cozumel y en una de las pláticas me encontré con Fernando, que es el secretario general de Cozumel, de Taxistas de Cozumel, y de igual manera le decía yo, tenemos que hacer un frente nosotros los taxistas, unirnos para trabajar en conjunto, porque pues a lo mejor yo tengo socios dentro del sindicato de Playa del Carmen que vivan en Cozumel y que se les haga difícil venir a Playa del Carmen a hacer algunos trámites. Entonces, de alguna manera podemos hacer algún convenio donde yo pueda tener una persona dentro del sindicato, dentro de las instalaciones del sindicato de Cozumel, que nos ayude con esos trámites y ya luego nada más nos los mande. Y de igual manera trabajar con Erick, trabajar con Irán, trabajar con los diferentes sindicatos donde podamos hacer ese hermanamiento, que si hay algún socio mío que viva en ese lugar, a través del sindicato de su localidad podamos hacer un trámite hacia nosotros. El tema del aeropuerto, fíjate que el aeropuerto de Cancún le da servicio a la Ribera Maya, a todo el estado, a todo el Caribe. Llevan miles de pasajeros diarios y muchos de ellos se van a hoteles de Tulum, de Playa del Carmen, de Puerto Morelos y ese servicio para los pasajeros que lo requieren los da solamente el sindicato de Cancún. ¿No han pensado ustedes en la posibilidad también de tener alguna presencia en el aeropuerto de Cancún? Bueno, las concesiones que nosotros tenemos no nos permiten entrar a lo que es un aeropuerto, son concesiones estatales, no son federales. Para este tipo de servicio tienen que ser placas federales las que den este servicio hacia la Ribera Maya. Lo que nosotros sí podemos hacer es, en base a lo que tenemos dentro del mismo sindicato, tenemos un grupo de guías de turista ya capacitado, podemos, el sindicato pudiese preparar, por así decirlo, dos, tres, cuatro camionetas con placas federales para que al ir nosotros a las ferias de turismo, hablar con una mayorista, con una operadora, una agencia que nos mande a la gente, estas placas federales poder sacar a la gente, traerlas a la Ribera Maya, pero todo lo que sean los servicios dentro de playa que lo hagan en taxis. Entonces son alianzas que tenemos que ir tejiendo, incluso puede ser a través de las que ya tiene el sindicato de aquí de Cancún, hacer este trabajo en conjunto, porque la competencia yo creo que no es con el sindicato de Tulum, ni con el sindicato de Puerto Morelos, ni con el sindicato de Cancún. La competencia es con la gente que viene de fuera, porque sabemos que hay muchas placas federales que no son ni del estado, que vienen solo a trabajar en temporadas. Entonces en temporada alta vienen, trabajan aquí, hay para todos, si hay el trabajo, pero yo creo que los que tenemos que unirnos somos nosotros los taxistas para sacar adelante a nuestros sindicatos. Sí, porque nos decía Erick en el anterior programa de Juego Cruzado de ayer, de que los taxistas de Cancún, tanto taxis como las empresas que tienen presencia en el aeropuerto del sindicato, solamente cubren, y todas las demás empresas, solamente cubren el 5% de los pasajeros, los demás las dan las otras empresas de transporte, propiedad de los hoteles, o otras empresas particulares. Sí, definitivamente, por eso hablaba yo de hacer esta alianza entre sindicatos, si Erick ya tiene aquí lo que son las placas federales, por así decirlo, nosotros podemos hacer nuestra parte en Playa del Carmen, al decirle, bueno, vamos a hacer un convenio, vamos a buscar a los turistas en sus zonas, desde donde salen, en alguna feria, hacer algún convenio para que cuando lleguen, se vayan en la transportación, que ya tienen las placas federales, que están permitidas de acá para allá, pero todo lo que sean los regresos, lo hagan los taxis, para que nos veamos beneficiados todos. Incluso, dentro del mismo sindicato, tenemos gente que trabaja en hotelería, que están hoteles que tienen allá en la quinta avenida, entonces podemos aprovechar esto y decirle, bueno, ustedes que están en los hoteles, de alguna manera, llevar la publicidad de los taxis dentro de los hoteles, y cuando nosotros nos vayamos a hacer la promoción de lo que es nuestro servicio, si ustedes tienen su folletería, igual llevarlo nosotros para hacer este tipo de intercambio. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos, todos en conjunto, para poder sacar adelante lo que viene, toda esa responsabilidad. ¿Nos vamos a un corte? Vámonos. Enseguida volvemos. Estado de los Estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Haré de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en retorno viento 15 supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. En Caesars encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Caesars, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonanta 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Me parece que esta unión entre los líderes sindicales, de taxistas, de transporte, es muy sana, sin duda alguna. Se intenta mejorar los servicios, adoptar las medidas que sean más convenientes, tanto para los turistas, de los cuales vivimos en Quintana Roo, como bueno para la comunidad que requiere de este servicio de manera permanente en todas las temporadas. Pero es altamente peligroso. Porque hasta ahora, con la entrevista que hicimos ayer, con la tuya, en donde nos enteramos que tienes una preparación profesional, que te ves una gente seria, que te has desempeñado también dentro de la administración pública, podría sentirse confianza en que asuntos delicados no se van a presentar. Pero no siempre es así. Y de existir todas estas alianzas y todos estos convenios el día que no les den las tarifas o que les digan que tienen que cambiar sus taxis o que les nieguen posiciones de orden político, bueno, pues, se deciden a parar. ¿Y sabes lo que el daño que le causaría al Estado? Yo me pregunto si esta situación de tanta buena relación, que en un principio, te repito, y hasta ahorita, con los líderes que están, con los que conocemos hasta ahorita, se ven sanas, se ven provechosas para unos y para otros, pudieran convertirse en un verdadero peligro. Yo creo que todo lo que queremos hacer, lo que podemos lograr, tiene que ser en base a la buena voluntad de todas las partes, por parte de nosotros, al sindicato de... Sí, ustedes la pueden tener, pero... y no son eternos. Definitivamente, sabemos que no somos eternos, pero tenemos que hacer, tenemos que iniciar por algo, tenemos que sembrar esta semilla, empezar, lo poco o lo mucho que podamos avanzar, a mí me gustaría que estos tres años que nos toca estar al frente de nosotros, podamos marcar, podamos dejar huella. ¿No tendrían que desde ahora empezar a decirles a sus socios y a sus operadores que esto tiene un sentido totalmente diferente al que se trate de cualquier presión que pudiese dañar al Estado? Definitivamente, lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar que lo que queremos es trabajar, o sea, trabajar bien, sin problemas, sin manifestaciones, sin estar haciendo algún tipo de... salirnos en algún tipo de situación, lo que tenemos que hacer, lo que debe prevalecer siempre es el diálogo, siempre debemos trabajar juntos, siempre debemos trabajar de la mano, no solo nosotros como sindicato de Planeal Carbóndigo, sino los demás sindicatos y de alguna manera demostrar que lo que queremos es esa oportunidad de trabajar, de demostrar de que el sindicato está para apoyar, no solo a sus socios y a sus operadores, sino a la comunidad en general. Entonces, por eso comentaba yo lo del tema de las alianzas, que sabemos de que como administración que tenemos, no podemos hacer un convenio por más tiempo del cual estemos nosotros al frente, pero de alguna manera tenemos que empezar, de alguna manera tenemos que demostrar de que queremos trabajar, de que lo queremos hacer bien y que lo que menos queremos es dañar la imagen del destino, porque todos dependemos de la gente que llega, de los visitantes, sean nacionales, sean extranjeros, y si bien es habido Playa del Carmen tiene un repunte los fines de semana de la ocupación de dos, tres puntos porcentuales, es de la gente local, de la gente que viene de Cancún hacia Playa del Carmen, que baja de Chetumala a Playa del Carmen, que viene de Mérida a Playa del Carmen, entonces, todos ellos se tienen que sentir cobijados por el servicio que se les da. Pues estaría bueno que en estos convenios que hacen, hagan ahí unas cláusulas en donde digan que al primero que intente agitaciones de esta naturaleza, de inmediatamente será desconocido por el resto, alguna cuestión ahí que proteja, o que se le cancela la concesión como se ha hecho ya en otras ocasiones. Pero se le retire a todo el sindicato completo, para que, a ver quién va a decir no, 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 yo no le entro a este escándalo. para darle mayor peso a lo que sean los convenios debemos involucrar también a Eduardo Peniche, a Guato, quien es el secretario general del Frente, trabajadores del volante del Estado, para que vean que no solo lo estamos haciendo algunos sindicatos, pero el Guato no hace nada, o sea, el Guato es así. ¿Cómo no? Sí cotorrea, sí hace algo, cotorrea. Bueno, bueno. o sea, el Guato que puede hacer frente a todo lo que, a este trabajo que ya están realizando y que él no ha hecho jamás. Les contará unos chistes, unos cuentos. Bueno, eso sí. Y la otra, hemos visto cómo exlíderes del sindicato han pretendido ser diputados locales, presidentes municipales, tenemos el caso de Víctor Viveros en dos ocasiones. Pero fallido, gran perdedor. Ah, pues, han pretendido, yo no dije que llegaron, dije han pretendido. Pero también nos damos cuenta que el currículum de cada uno de ellos pues no reúne lo que tú traes bajo la manga, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿De qué habla? ¿De que estás así agachadito, agachadito, peloncito, peloncito, pero no quieres enseñar la melenota de León? No, yo, como le dije, tuve la oportunidad de empezar en el sindicato cuando vine de la escuela, estar en el área de deportes, en trabajos, ya después como secretario adjunto. ¿Has manejado el taxi? El taxi, yo lo sube cuando, bueno, le comento rápidamente, yo tengo 36 años de edad, tengo 33 de socio, hace muchos años cuando todavía el Carmen llegaban y decían quién iba a dar el servicio de taxi, daban las concesiones, pues no había gente que le entrara, entonces mi papá en ese entonces él tenía la placa 15 y me tocó a mí la 25. ¿Y usted era 16? La 25. Y este, entonces toda la vida he estado metido en lo que es la, el tema sindical, el tema de, de, de taxis, he crecido escuchando los problemas que son de, desde el desayuno, almuerzo y cena, todo lo que pasa. ¿Y pensaste, yo no quiero ser ruletero, yo quiero ser profesionista? Sí, yo trabajé, trabajé el taxi los fines de semana mientras estudiaba yo en la preparatoria, no lo trabajé mucho tiempo, después de ahí como hablaba inglés y era de los que un poquito hablábamos un poquito inglés ahí en playa del Carmen, tuve la oportunidad de trabajar, sí trabajé un año y medio pero en una empresa que tenía el sindicato de transporte turístico, entonces yo estuve a mi cargo, tuve a mi cargo una suburbana y este, en ese entonces el gerente era el difunto don Alberto López Zapata, quien fue secretario general también en el sindicato, entonces año y medio trabajé en el área de turismo, estuve haciendo mis guardias en el hotel, en la parte de afuera del hotel junto con los taxistas y todo, pero sí lo he estado, tuve la oportunidad de estudiar, de irme a estudiar a Mérida después de salir de Mérida y todo, entonces aproveché esta oportunidad porque dije quiero hacer algo, quiero hacer algo bien, que el día de mañana que yo tenga la oportunidad de poder ayudar a mis compañeros, digo pues poder hacerlo, entonces... Contar con la preparación, ¿cuántos de los taxistas hablan inglés y cuántos francés? Bueno, dentro de lo que es el sindicato yo creo que tenemos cerca de un 40 o 50% que hablará inglés, francés yo creo que es mucho menos el grupo que tenemos que hable francés, dentro del grupo de guías que tenemos que son cerca de 60, 80, todos ellos hablan inglés y hay como 6, 7 que hablan francés, algunos otros hablan alemán, diferentes idiomas, entonces lo que tenemos que... ¿Mandarín? Mandarín, que yo sepa, no tenemos, no tenemos uno dentro del sindicato que hable, que sea guía. ¿Árabe? ¿Y cómo es que se llevan a los árabes a las tiendotas esas a donde les dan una comisión que la última vez que tomé un taxi en Playa del Carmen venía el señor feliz porque se había ganado 80 mil pesos de comisión por las compras que había realizado un árabe en una de estas gigantescas joyerías que tienen de... que es una cadena, hombre, que están unas hasta perdidas. Yo digo, oiga señor, ¿y quién viene esta joyería que está en medio de la nada? Uy, no sabe usted. No sabe usted. No, pues no sabía. Por eso es importante el tema de la capacitación en cuestiones de tener un módulo, un área específica que hable o que se enfoque a lo que es el tema de idiomas, de inglés, de francés, de diferentes idiomas que se pueden hacer, que se pueden tomar, que se pueden impartir ahí dentro del sindicato. Tenemos la escuela, las instalaciones de la escuela donde se puede dar estos cursos en la tarde y para preparar a nuestros taxistas porque, como decíamos hace rato, para poder competir con ellos tenemos que estar al mismo nivel de ellos. No podemos enojarnos porque sale un turista y prefiere llevarse un... irse en un vehículo con placas federales porque pues el señor habla francés y de los que están de guardia a ninguno de ellos habla francés. Entonces tenemos que ponernos al nivel de ellos para poder competir con ellos. Pero esto no les empieza a prostituir a sus conductores de taxi y a todo eso porque terminan siendo como tarjeteros de la calle, como los que promueven los antros y las casas estas a las pitubas. ¿Cómo se llaman? Iglesias. Iglesias. Templo, templos. Templo. no duerme. No duerme, no duerme. Tenemos que tener definitivamente el control de lo que es el socialista. ¿De qué manera? Tenemos que hacer una recredencialización. Oye, ochenta mil pesos de comisión y me dijo que le daban el diez por ciento. O sea, el fulano se llevó ochocientos mil pesos. Estaba el dólar a doce pesos. ¿Cuánto compró? Cien mil dólares. Sí, pero en los diamantes cien dólares, cien mil dólares es un... Ay, Jorge, Jorge, bueno. Tú sabes de eso. ¿No ganó uno de eso? Algún día. No, definitivamente lo que tenemos que empezar a hacer es una recredencialización en nuestros socios, en nuestros operadores para un chavos. ¿Y no se mochan con el sindicato con esas comisiones? No, lo que son las comisiones la manejan directo con los operadores que le llevan a la gente a las... Así como se lo llevan a las propinas. No, les van a las ideas porque luego pueden expropiar las propinas que le llevan con los hoteleros. No, te aseguro que él no sabía el de los ochenta mil. Porque si no, pueden hacer como los hoteleros que expropiaron las propinas. No, yo creo que eso es parte del esfuerzo del trabajo de cada uno de los operadores y de los socios que están atrás del volante. Lo que tenemos que hacer como decía era una recredencialización más que nada para saber dónde están nuestros socios, quiénes son nuestros operadores, quiénes de ellos hablan inglés, quiénes hablan francés, quiénes hablan portugués. ¿Por qué? Porque si alguien nos dice bueno, que yo voy a crear este servicio de taxi pero necesito que hable portugués. Entonces, poder tener un listado donde digamos sí, mira, ese taxi te habla portugués, ese taxista. Entonces, poder enviarles este servicio que ellos requieran. Entonces, por eso tenemos que tener este conocimiento de quiénes son los que tenemos dentro del sindicato, cuáles son sus capacidades de cada uno de ellos, quién habla inglés, quién habla francés. Y capacitarlos también. Ustedes no les dan esa capacitación por ejemplo en idiomas. ¿Cómo los ha apoyado Mauricio Góngora? Como Mauricio tenemos una excelente relación. De hecho, hemos platicado mucho con él en cuestiones del tema como son los sitios de taxis que en algunos ¿Por qué se preocupa mucho por la seguridad? Sí, determinado número de taxis son los permitidos y de repente los infraccionan. Entonces, hemos hablado con él para ver, bueno, en este sitio se puede crecer, en este sitio no. Entonces, en base a eso se ha ido trabajando. Hay una buena relación con el presidente municipal y pues independientemente de eso, tenemos la oportunidad de estar con él participando también dentro del cabildo. Entonces, existe buena relación con el presidente. ¿Y con Ángel? ¿Ángel? ¿Quién Ángel? El director de la CEDE. Ajá. ¿Con Rodolfo del Ángel? ¿Con Rodolfo del Ángel? Igual tenemos buena relación con Rodolfo del Ángel. ¿Con todo y su carota? Lo conozco desde la época de Román Kian, buen amigo del comandante Rodolfo. Tenemos buena relación con él igual. Porque si me dices que los infraccionan y los andan parando. Se les estaba haciendo lo que eran las infracciones porque obviamente también los compañeros algunas veces se estacionan en doble fila. Hay que hacerles ver que no pueden hacer esto y se ha ido buscando las formas de trabajar en conjunto para no afectar lo que es el tránsito de la comunidad. ¿Y ustedes como taxistas han sentido que los casinos realmente generan beneficios para el turismo o para los ingresos del Estado? Porque lo que más acude es la gente local. Bueno, definitivamente en algunos sitios que hay en Playa del Carmen los que más acuden como dice es la gente local pero probablemente lo que son las cuestiones de la promoción de estos lugares que se le hace a los turistas a veces les dan hasta lo que es el servicio de transportación. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes para ver de qué manera podemos nosotros ofertar esta transportación a toda la gente que quiera ir no solo a los casinos que quiera ir a diferentes parques porque si bien ha habido ahí unos parques sobre la carretera federal en Playa del Carmen que tienen convenios con agencias con transportadoras que le llevan a su gente los esperan y los regresan y nosotros tenemos un sitio allá afuera bueno, podemos demostrarles que tenemos la capacidad para poder ir por esta gente para poder llevarlos esperarlos y regresarlos o que los lleve el taxi del hotel hacia lo que es el parque y regresarlos en taxi nada más es cuestión de demostrarles que estamos organizados que estamos preparados y que podemos brindar o no en taxi tener también unas camionetas como las que tienen estas empresas definitivamente las urban claro el tipo de vehículos que ellos tienen para poder decirles bueno, si tienes un grupo de gente de 15 personas no pueden ir en un taxi pero bueno, tenemos este tipo de vehículo que te puede dar el servicio es cuestión de tocar algunas puertas de que presentemos nuestros servicios de que les demostremos qué es lo que tenemos qué es lo que buscamos y tratar de llegar a alianzas con ellos para poder abrir más espacios de trabajo porque de manera personal hay uno que se encuentra ahí en la avenida CTM donde está una una plaza y hay un casino ahí ok y me llama mucho la atención que hay tres o cuatro taxis estacionados esperando que salgan los jugadores para llevarlos pero no porque ellos los los trasladaran al casino sino están esperando que salgan y como bueno la avenida está sola es una plaza comercial que después de las 10 de la noche no pasa ni un alma por ahí y el lugar sí está medio oscuro yo me pregunto bueno aquí parados ganan o cada 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 dejada de estas la venden al triple o qué hacen para poder estar ahí tan a gusto sentadotes ¿no? y esperar a que salga a lo mejor a lo mejor uno que cuando los lleve le va a decir pues fíjate que me pelaron ya desplomado ¿verdad? no tiene ni pal taxi no tengo ni pal taxi no normalmente ¿cuáles son las tarifas? las tienen fijas las tarifas que ya están autorizadas las tienen dentro del taxi los compañeros lo que nosotros estamos tratando de hacer es desarrollar ¿la mínima de cuánto es? bueno hay unas que son de 25 pesos dependiendo de la zona a la que vayan lo que queremos hacer nosotros hablando un poquito de lo que es la la modernización queremos digitalizar lo que es la tarifa poderla tener en una plataforma en la cual usted al llegar en el taxi pueda decir entrar a su teléfono y decir bueno estoy en la dirección tal voy a tal lugar y ahí le marque de qué zona a qué zona se va a mover y cuánto le va a costar ese servicio de taxi para evitar también y proteger al usuario para evitar de que le quieran cobrar de más y obviamente lo que tenemos que definir es cómo está la cuestión de los sitios no hay algunos sitios donde se incrementa un poco más la tarifa por el sitio de la salida y todo entonces hay que ver hay que definir esos detalles para poder subir esa tarifa tenerla ya de manera digital y que cualquier persona que vaya a utilizar el servicio de taxi pueda checar la tarifa ya sea directamente en la aplicación móvil que tenga o físicamente dentro del taxi y el gario porque también es correcto que te cobren una tarifa de 6 a 9 de la noche y de las 9 a las 2 de la mañana otra y de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana otra porque eso sería ¿nos vamos al corte? estado de los estados y de las 2 de la mañana y de las 2 de la mañana Quintana Roo vive las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta notaría 64 respaldamos tus actos legalmente y en esta esquina entusiasmo entrega responsabilidad apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente Mare Publicidad lleva tu mensaje a donde está la audiencia tenemos la mejor opción para publicitar marcas productos y servicios contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios forma parte de la innovación en publicidad anúnciate con nosotros Mare Publicidad comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Mare Publicidad 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 El Estado de los Estados. Está dentro de la parte administrativa de lo que es la surtidora de carnes que tiene el suero. ¿Y ha pensado en participar en alguna actividad dentro del sindicato para apoyar a las esposas de los usuarios? Definitivamente. De los usuarios, de los operadores y de los... Definitivamente ella, como socia que es dentro del sindicato... Ah, también tiene su plaquita. Ella tiene concesión de taxi. ¿Y su papá carnicero también? Igual, tiene concesión de taxi. Como mi familia, mi papá tiene también concesión de taxi, hace muchos años mi mamá. Entonces, obviamente ya platicé con ella, ya le comenté cómo está la situación, de que pues tiene que... Existe un voluntariado dentro de lo que es el sindicato de taxistas, voluntariado de damas, el cual tiene que trabajar muy de cerca con las esposas de los socios, de los operadores, de la familia taxista, incluso de la comunidad en general, en ciertos temas de apoyos que ellos dan, en cuestiones de las festividades que se realizan dentro del sindicato, como son el Día del Niño, el Día de la Madre, todo eso. Entonces, ya sabe que también va a entrar a trabajar. Pues el Día del Padre, ya que también tiene, ¿no? Definitivamente, entonces ya sabe que tiene que trabajar, que le va a tocar trabajar. Mis hijos viven en Playa del Carmen, nacieron en la ciudad de Mérida, pero son playenses prácticamente. Ahí estamos. Julio, por favor, antes de que nos vayamos. Sí, oye, hablabas hace rato de las tarifas, ¿no han pensado o analizado la posibilidad de poner taxímetros como, ya hay una prueba piloto aquí en Cancún? No se ha platicado. Si bien nosotros entramos o se ratificó en la asamblea del domingo pasado lo que es nuestro espacio de esta administración, hasta el lunes empezaremos el proceso de entrega-recepción, donde tendremos que empezar a checar lo que es todos estos proyectos que ellos ya tenían, cuáles son los proyectos a los que se le puede dar seguimiento, los que tenemos que terminar, y cuáles son los proyectos que podemos nosotros venir a complementar con lo que tenemos. Tenemos que ver cómo funciona el tema del taxímetro, ver si aplica o no aplica para Playa del Carmen, se tienen que hacer los estudios correspondientes, y definitivamente lo que son las tarifas, ya hay muchos, sabemos que se supone que las debemos de tener dentro del taxi, no todos las tienen en alguna parte visible, por eso queremos hacerlo para apoyar a la comunidad, tenerlas en forma digital para que puedan descargarlas en un momento dado, y conforme vayan haciéndose los cambios en las tarifas, pues poder irlas modificando como requiera. Mira, ¿cómo se puede hablar rápido sin tartamudear como el Oliver? Bueno, yo creo que lo hacía a propósito, para que no se le entendiera lo que decía, sino sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Porque nos debemos encontrar a los tacos y habla bien. Habla bien, en las entrevistas. Ah, bueno, estoy escuchando de la boca. Sí. No, pues yo creo que, estaba yo pensando que quizá en ciudades como Cancún y como Playa del Carmen, quizá Cozumel, pudiera dividirse, segmentarse, especializarse en el servicio de taxis, taxis turísticos, ¿no? O sea, que se dediquen especialmente a darle servicio a los hoteles, al turismo en general, y el taxi de roleteo para la ciudad... Claro, ¿y que le sube una nativa guapa? No, claro. O sea, sin que sea excluyente, ¿no? Claro. O sea, un turista puede tomar un taxi en la calle y que lo lleve a su hotel o a un restaurante, en fin, pero que haya una especialidad para darle el servicio a los turistas, porque yo creo que eso se incrementaría la calidad del servicio y de la atención y de la imagen también, ¿no? Definitivamente, dentro de lo que es el sindicato, tenemos las diferentes áreas, como está el taxi de roleteo, y tenemos el servicio especializado en turismo, que son los del SED. Entonces, ahí es donde están los camionetas que tienen un poquito mayor capacidad, donde están los choferes que varios de ellos hablan dos idiomas. Entonces, lo que tenemos que hacer es darlo a conocer. Claro. Es presentarle a las agencias y a los hoteles estos servicios que tenemos de taxi, para que vean que contamos cuál es la gama de oferta que tiene el sindicato dentro del sindicato. O sea, qué es lo que tenemos, lo que es el servicio colectivo, lo que es el servicio especializado en turismo, lo que es el servicio colectivo foráneo que viene hacia Cancún, lo que es el servicio de roleteo. Entonces, tenemos que dar a conocer todo esto. Tenemos que demostrarle a la gente que es un sindicato organizado, que es un sindicato que sabe hacer las cosas. Nada más necesitamos, ahora sí, que la confianza y la oportunidad de la gente para demostrarles de que lo que queremos es trabajar, de que venimos a trabajar, de que prácticamente estos tres años en los que vamos a estar nosotros al frente, estamos para trabajar por y para la familia taxista. Yo quiero aprovechar el momento para decir que, bueno, todo esto que estamos logrando, que se ha logrado o que vengo avanzando, lo pude hacer gracias al apoyo que tengo de mi esposa, de mi familia, de mis hijos, porque muchas veces les decía yo, me voy a ir a una reunión y regreso al rato y si tenía algún compromiso tenía que cancelar con ella y todo, pero ha salido todo adelante, o sea, ya ha visto que hemos estado avanzando en los proyectos que tenemos como sindicato, ha visto que vivo prácticamente metido en todo lo que es esta cuestión del sindicato, incluso en el ayuntamiento, cuando tenemos reuniones de repente les digo, pues hoy no llego a comer porque tengo que atender a algunos asuntos, tenemos buena relación con los hoteleros, tenemos una excelente relación con Yana Garrista, con Manuel Paredes, con los hoteles de la Riviera Maya, entonces platicando con ellos, igual por ahí vienen cosas en las cuales nosotros nos podemos sumar a la capacitación que brindan los hoteleros para que nos ayuden también a capacitar a los taxistas, para que manejemos un mismo estándar de capacitación. ¿Unas palabras ya finales? Bueno, agradecer la oportunidad, Lee, Jorge, Julio, Julio, ¿verdad? Sí, Julio. Julio, agradecer la oportunidad que me dan de estar aquí al frente de las cámaras y decirles de que, pues, vean en nosotros a unos aliados, a unos compañeros que queremos trabajar por el sindicato, que las veces que ustedes así lo requieran estaremos aquí presentes. Me hubiese gustado traer a los que están conmigo en la planilla, pero como andamos, algunos andan ahí en el tema ya de ver lo que son las oficinas, poco a poco estamos haciendo lo que es el cambio. Sí, es que apenas hace cuatro días. De la entrega. Sí, apenas hace cuatro días, exactamente, de la entrega de recepción. Entonces, bueno, vine hoy solo, pero sí vamos a estar trayéndolos a todos más adelante, si ustedes así lo permiten, para que los vayan conociendo. Tenemos gente dentro de lo que es la planilla, gente que salió del volante, que fueron operadores, que ahora son socios, tenemos gente joven, gente que quiere trabajar, que estaba buscando una oportunidad. Bueno, ahora la tenemos, ya tenemos esta oportunidad, y como les he dicho, si tanto queríamos esta oportunidad, ahora vamos a demostrar lo que estamos hechos. Entonces todavía no sabes que recibiste almorce, recibiste algo. Vamos a empezar a partir de bien. A lo mejor se nos olvidó algo por allá. Vamos a empezar a partir del lunes. Pues dice que muy claro, muy claro, todavía no. Ya son cinco días. Ya vamos a empezar a partir del lunes. Mira, a la señora de los taxis de Andrés Quintana Roo, les mandé una rosa, hazme el favor de llevarle esta a tu señora, porque le esperan días de muchísima chamba. Claro que sí. ¿Verdad? Muchas gracias por estar con nosotros, y cómo no. Muchas gracias. Claro que sí, cuando ya te asientes y sepas cuánto debes, pues vienes y te quejas aquí, ¿verdad? Así es. Y se ponga a llorar, a llorar, a llorar. Y entonces, como tú eres el que se arregla, le traerás el pañuelo. Así es. Seguro que sí. Yo soy el de la buena onda. Pues muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias por dejarnos expresar parte de lo que nosotros queremos hacer. Y definitivamente vamos a estarles visitando cuando ustedes así nos requieran, nos permitan. Y también demostrarles las cuestiones que vamos a ir haciendo en los avances del sindicato, darlos a conocer a través de ustedes, para que vean que no nada más hablamos por cuestiones de que estábamos en campaña buscando el voto. De hecho, yo no quise visitar los sitios de trabajo en campaña para decir qué es lo que queríamos hacer, porque digo, van a decir, no más vino porque está en campaña. Estoy esperando a estar ya en la silla para entonces ir ya como secretario general visitar los sitios, ver qué es lo que tenemos, qué es lo que hace falta, y darle soluciones a las condiciones de los compañeros. Soy partidario de que tenemos que ir y ver cuando podamos resolver las cosas y no nomás ir a prometerles antes de estar. Sí, porque luego dicen que prometer hasta meter. Sí. ¿Verdad? Eso dicen. Eso dicen. Julio, muchísimas gracias. A ti. Nos vamos a desayunar. Jorge González. Vamos a desayunar y que Julio pague ahora. Sí, ya. O que pague el registro. Bueno, muy bien. Me volví a salvar. Sí. Vamos a ir todos, ¿eh? Para que no se queje. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pase usted un magnífico fin de semana y nos vemos aquí el próximo sábado. Gracias. 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 Could so much love be inside you?